La bolsa española finalmente ha salvado la jornada por la mínima, eso sí, ha subido un 0,10% al cierre, ha cerrado prácticamente plano en los 9.100 puntos con el resto de bolsas europeas divididas, jornada en la que se ha conocido el déficit comercial en Estados Unidos que ha bajado un 11,5% en noviembre de 2018 y se ha situado en 49.300 millones de dólares gracias al freno de las importaciones según ha informado el Departamento de Comercio. Además, la cartera de pedidos de industria alemana en diciembre se ha conocido también a lo largo de esta sesión y parece haber enfriado el ánimo del mercado. Dentro del IBEX 35, Ferrovial ha perdido un 1,26% seguido de Grifols que se ha dejado un 1,23% y ACS que ha retrocedido un 1,13%. Sabadell al otro lado ha ganado un 2,94%, ArcelorMittal ha avanzado un 2,74% y Bankia un 2,24%. El Brent aún al alza en los 62 dólares por barril mientras el euro se cambia a un dólar 13 centavos y la prima de riesgo española se ha situado en el entorno de los 109 puntos básicos al cierre del mercado español.